¡Bien! Bangkok FM, noticia en la Roca Pop. Delincuentes drogados de 12 y 15 años aterrorizan a 1200 familias en Padua. 1200, no hay ningún hombre en esas... ¿Cuánta gente hay en esas 1200 familias? Son 1000 delincuentes de 12 y 15 años. Ya no es delincuentes, es directamente un ejército. Bueno, aquí habría que hacer un somero análisis de la información y esto lo traigo a colación del comunicado que dio un juzgado la semana pasada en relación a hechos que son de conocimiento público y que tenían como protagonista a una menor de edad. Acerca del tratamiento que se le debe dar a los menores. Y aquí hay una fórmula delictiva, una forma delictiva que dice delincuente. ¿Es un delincuente un menor para el Código Penal? No sabría decir eso, pero no se compruebe lo contrario porque ahí es una presunción nomás, esa es una presunción informativa. Presunción periodística. No, no, es una presunción. Delincuente no es hasta que... No, señor. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice el tipo? Que son delincuentes. Son delincuentes. ¿Por qué son delincuentes? Ahora han matado a algunos. ¿Pero usted lo sabe? ¿Usted tiene la seguridad plena y la prueba prema y semiplena prueba? ¿Para decirme que esto es así? No. Ah, entonces no nos puede. Entonces cállese la boca. No. Ponele un balde, ponle un balde a más fuerte que se le caen las pavadas cuando hablan. Bien. Dice decenas de jovencitos... Ah, no eran dos. Ah, yo pensé que eran dos. Decenas. Igual. Dos decenas. Veinte años. Dos decenas. No, veinte chicos, digo. Decenas de jovencitos de entre 12 y 15 años que habitualmente se van a entrar en vilo, los habitantes de un complejo habitacional en la localidad San Antonio de Pau, donde recién más de... Ahí está, mirá. Uh, está pidiendo a gritos de nuevo. ¡Feliz! ¡Feliz! Voy a tratar... ¡Feliz, que te fuera! Voy a tratar de subir, eh. A ver, alcanzame la decisión de seguridad. Alcanzalo bien. Ya se me escapó dos veces este cinturón, eh. ¡Hay mucho viento! Vos andá tirando, andá tirando de la pared a medida que yo voy subiendo. ¡Feliz! 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 ¡Cállate! Usted quedó así en clenque y ella sigue gritando Pide a grito, está arriba de la antena y pide a grito Esta mujer, hay una mujer arriba de la antena que pide a grito Valentín No la podemos bajar ¿Para qué subiste? Te golpeaste otra vez Y no sabe lo que me hizo, me mojó todo Sí, ya lo veo Escúcheme Hay mucho viento ahí arriba Escúcheme una cosa, ¿cuántos escalones subió esta vez? 16 Ah, llegó a los 16 Sí, pero todo subió como 50 para llegar a Estarnestina Le quedó la camisa toda manchada Bueno, vamos a seguir con este tema Vamos a seguir con este tema Pero es que grita, grita, pide a grito Pide a grito y alguien va a tener que ir Bueno, vándalos destrozan escuelas, esto es en Tandil Personas desconocidas desvalijaron y destrozaron las instalaciones de una escuela ubicada Sobre la ruta 226 A poca distancia del destacamiento de la policía caminera de esta ciudad El hecho fue descubierto en el edificio del establecimiento de educación media número 4 Donde también funciona la escuela de educación técnica número 1, doctor Marciano Anducin Todo muy importante Como pueden apreciar Que la maten a todos No ha cambiado bien No, no, usted otra vez, usted es un fachista Tiene que matarlo a todos Vos tenés el enano fachista en el bolsillo No tengo nada, tengo un gigante fachista Vos seguí así, vos seguí así Te vas a saber muy bien Vos seguí así Este es el sabor de la nueva generación Pepsi El sabor de la nueva generación J. Louis, J. Louis, J. Louis J. Louis and the news Que se encuentra en el Euro Parade O en el Top 4 y americano Eso es, promete ya la confirmación concreta Que vienen desde Billboard, Cashback, New Miscale, Press Y las agencias informativas Y las agencias informativas Siempre el pres Ah, no Everybody's looking for the perfect world You can have everything in your heart Designs The perfect world Gracias.